Caballero, que la R está dura, la R está dura de remover. Rosselló, el gobernador de Puerto Rico, no quiere soltar el poder. Amén de las protestas ayer frente a la fortaleza. Un mar de pueblo, toda la isla tirada a las calles. Hay quien dice que 100.000 personas, hay quien dice que 10.000 personas. Yo vi mucha gente, no las pude contar, pero mira cómo estuvo eso. Todo el mundo pidiendo la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Claro, para que tú veas que lo que yo digo aquí, caballero, no es mentira. Que la gente enseguida dice, ay, otra ola, ay, cómo habla mierda, ay, porque tiqui, 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 tiqui. No es mentira, que yo hablé aquí ayer de los movimientos de izquierda. Yo no hablé aquí ayer de los independentistas en Puerto Rico y de los movimientos de izquierda que están tratando de meterse dentro de estas manifestaciones y aprovechar el descontento social para meter sus ideas dañinas y cancerígenas. Aquí están las pruebas. Mira la banderita que estaba en la marcha. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese de la bandera roja? Acércamelo ahí, Sandy, para que la gente ve. Carlos Varela. Sí, el Carlos Varela de Consuelo, Ernesto Che Guevara. ¿Viste? El asesino Guevara. Allí quemaron banderas de Puerto Rico también, aprovechando, por supuesto, la chispa social, el descontento. La gente en Puerto Rico está descontenta con la corrupción. La gente en Puerto Rico está descontenta con la violencia. La gente en Puerto Rico está descontenta con todos los problemas que hay en Puerto Rico, pero no está descontenta con su sistema político. Señores, si la mayoría de Puerto Rico no quiere separarse de los Estados Unidos, no quiere dejar de ser un Estado libre asociado. Pero esta gente, como esta gente no tienen nada que decir, esta gente, los comunistas no tienen ninguna causa que defender. Lo que hacen es esto. Recuerden que Fidel Castro, Chávez y todos los comunistas llegan al poder y no son comunistas. Ninguno llega diciendo vamos a acabar con las libertades, vamos a acabar con todo. Los comunistas cómo se meten, cómo la humedad, aprovechando el descontento social creado por una pésima administración, por unos pésimos políticos que nos empeñamos en elegir nosotros como pueblo, porque los pueblos no se dan cuenta que la importancia que tiene el voto, esa marquita que usted hace define los próximos años de su vida. Usted tiene que saber y tener la responsabilidad de por quién vota. Mira, Puerto Rico votó por Rosselló y mira lo que está enfrentando hoy por todo el tema de la crisis tan grande que hay en Puerto Rico. El chat vino a ser la gota que desbordó el vaso. Se siguen planificando protestas en Puerto Rico. Ha salido una cartelera de las próximas protestas que ya están siendo convocadas desde la Isla del Encanto. Quiero agradecerle al vocero de Puerto Rico, las personas que me han escrito desde ese medio de prensa en Puerto Rico, que han estado muy en contacto con el programa, han estado de acuerdo con las cosas que hemos dicho aquí. Así que muchas gracias por vernos y seguirnos. Ahí está, el próximo jueves, jueves 18, hoy, 18, ¿dónde va a ser? En la Fortaleza, a las 7 de la noche. Mañana, viernes 19, en la Fortaleza también a la... No, va a ser una marcha, Bahía Urbana hasta la Fortaleza. Hoy va a ser desde Montehiedra hasta la Fortaleza. El sábado, frente a la Fortaleza. Y el lunes, porque el domingo se descansa, hasta para protestar y todo, ¿verdad? El domingo sí, nuestras cervezas, nuestras alcapurritas, nuestro... Bueno, está bien, se toman su break. Y el lunes va a haber marchas y manifestaciones desde el Expreso Luis A, que es uno de los expressways más grandes, hasta TVA, ¿qué es eso? ¿La Fortaleza? Esa es la hora, no sé qué quiere decir TVA. Bueno, todo el día, hasta que se vaya, será, hasta que se acabe. ¿Qué dijo Rosselló? ¿Cuál es la declaratoria? ¿Cuál es la respuesta oficial del gobierno de Rosselló? También lo tengo aquí. Ahí está lo que comunicó a los medios la vocera del gobernador de Puerto Rico. Rosselló dice, las manifestaciones que se han realizado en la tarde y noche de ayer no han pasado desapercibidas por mí, para mi familia y ciertamente para nadie en el pueblo de Puerto Rico. Fue una participación amplia que respeto, no solo como un ejército democrático, sino como una manifestación natural del encono ante los sucesos recientes. Mucha gente lo hizo de una manera adecuada porque se crearon disturbios, por supuesto, comieron la bandera americana, vandalizaron algunas cosas, pero bueno, son los revoltosos estos comunistas que necesitan crear el disturbio. También hay versiones que dicen que la gente que rompió las leyes fue gente pagada por la propia administración de Rosselló para desacreditar esas marchas y decir, pero esta gente son violentas, pero esta gente que reclaman, también suceden esas cosas. Mucha gente lo hizo de manera adecuada, la vasta mayoría. Otros eligieron los medios incorrectos y de violencia, incluso con la utilización de armas, bombas, bombas Molotov y otros explosivos, provocando heridos e impactando a oficiales de la policía de Puerto Rico. Este desafío a la ley y el orden será atendido como corresponde. En los pasados días he pedido perdón, dice Rosselló, de frente al pueblo puertorriqueño y esta petición permanece viva. El pueblo no quiere tu perdón. El pueblo no te quiere perdonar. Tú ofreces el perdón y la persona o las personas a las que tú se lo ofreces tienen el derecho a aceptarlo, a perdonarte o a decir, vete pa'l carajo. Y eso es lo que te están diciendo, Rosselló. Tengo el compromiso más fuerte que nunca de llevar a cabo la política pública por la que tanto hemos trabajado en todas las áreas del gobierno. Reconozco el reto que tengo ante mí por las controversias recientes, pero creo fervientemente en que es posible restaurar la confianza y que podremos, luego de este proceso doloroso y penoso, lograr la reconciliación. La única reconciliación que quiere el pueblo de Puerto Rico es que el gobernador se vaya, renuncie, dimita. Así que no sé qué pasa con estos políticos de hoy. Los votos unánimes los llevan al poder. Los mismos votos, el mismo clamor popular los debe sacar del poder. Pero bueno, es como Regalado, que después de lo que está pasando en Radio Martí, sigue aferrado a Radio Martí, no quiere renunciar. Y desde aquí, señor Regalado, desde aquí que estamos esperando el final de las investigaciones federales que se están llevando a cabo en Radio y Televisión Martí. Pero desde aquí le repetimos, le exhortamos, le pedimos, señor Regalado, que renuncie para el bien de la reputación de Radio y Televisión Martí. Que usted renuncie para el bien de la libertad de expresión, para el bien de la credibilidad del exilio y para el bien de todas las buenas intenciones que hay detrás de estas transmisiones para lograr realmente lo que está pasando hoy en Puerto Rico, que el pueblo salga a las calles, que el pueblo sepa aprovechar sus derechos. Ninguna de estas cosas se han logrado bajo su administración. Renuncie, Regalado, al igual que usted, Ricky Rosselló, renuncie también. Varios artistas se dan cita, se han dado cita, hay algunos que no han participado físicamente, pero sí en las redes. Ahí está Eva Longorio que dijo, Puerto Rico estoy contigo, les mando un abrazo lleno de fuerza a todos los que han marchado en las calles. Ricky Martin, te apoyo en tu dolor, mi amigo. Aquí está lo que yo te digo. Eva Longorio es mexicana. Creo que, si mal no recuerdo, sí, sí, estoy casi seguro, que ella es mitad mexicana. Esta mujer no tiene nada que ver con Puerto Rico y sin embargo, como Ricky Martin es puertorriqueño y Ricky Martin contagia con su sentimiento de artistas a sus otros colegas y con su dolor patrio, bueno, pues Eva Longorio se hace eco inmediatamente. Viste lo que yo te digo, que se pueden lograr los artistas con sus colaboradores internacionales. Romeo Santos también se hizo eco de lo que está pasando en Puerto Rico, ofreció su apoyo al pueblo puertorriqueño y repidió que se restaurara la justicia, la paz para la Isla del Encanto. Este me encantó, esta otra figura pública que se ha hecho eco del clamor del pueblo puertorriqueño, nuestro querido Enrique Santos. Muy puertorriqueño él, ¿verdad que sí? Muy amigo de Marc. Obviamente, bueno, tú sabes, Enrique es de aquí, realmente es de Miami. Es cubanoamericano más de acá que de allá. Creo que Enrique nunca ha ido a Cuba, yo creo que Enrique no conoce Cuba realmente. No sé, no puedo afirmarlo, no estoy seguro. Pero, bueno, como buen amigo de sus amigos, se solidariza con el dolor de la patria de Marc Anthony, de J-Lo. Enrique, nunca has apoyado ni la marcha en Washington por los cubanos. No apoyaste el día de la rebelión. No has apoyado a Vigilia Mambisa. No has apoyado ningún tipo de llamado por la democracia. No apoyaste el voto, no. No haces preguntas a los artistas que van a tus programas. Una pregunta que tenga que ver con el sentimiento patrio. No haces nada por lograr la libertad de Cuba. La patria donde tú dices que eres. La nacionalidad con la que tú te identificas y lo haces por Puerto Rico sin vergüenza. No hay pena a la hora de poner un post de este tipo, cuando uno no ha sido capaz de pedirlo por los nuestros, por los propios. No sé, chico. Le tengo que dejar la pregunta en el aire, porque imagínate tú, no tengo la respuesta. La India sí fue allí. Y no que fue. Que lo que metió de pito fue. Ay, mira cómo cantó a capela esta mujer. ¿Cómo estaría? A la India la sacaron al balcón. Le dijeron, aquí está la gente, canta para allá, India. Lee aquí la letra y canta. Porque la India, tú sabes que se da una arrebatada. Vaya, a nivel artístico, digo, ¿no? A nivel... Mira Ricky, mira los artistas, Calle 13, a René de Calle 13, y mira a Abba, Bonnie, todos allí con el micrófono en alto, con un pulóver negro. Tintán, 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 tintán. No se pisan tanto los negros. Las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria. Tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Ese es el tema que pusimos ayer aquí, que compuso Bad Bunny junto a Calle 13, o Calle 13 junto a Bad Bunny, para, tú sabes, cantarle a esta situación. Le decía, no se vistan tanto de negro, caballero. Cada vez que usted vea una bandera de Puerto Rico en blanco y negro, es la bandera que identifica a los movimientos de izquierda, o un grupo de movimientos de izquierda en Puerto Rico. Así que también ahí está la prueba, mírelo ahí, ahí están, de que están metidos dentro del accionar del pueblo de Puerto Rico. Vamos a seguir, vamos a seguir estos reclamos. Es muy importante ver, y que en Cuba vean, usted que me está viendo en el punto Wi-Fi, en todas partes del mundo, los pueblos del mundo tienen el derecho a tomar las calles, los pueblos del mundo tienen el derecho a levantarse, los pueblos del mundo tienen el derecho a decirle a sus gobernantes, no los queremos. Los pueblos del mundo que no le tienen miedo a su gobierno porque los gobiernos van y vienen, los pueblos del mundo lo único que defienden verdaderamente es el sentir por su tierra. Una tierra no es un gobierno, un gobierno no es una patria. En una verdadera patria existen muchos gobiernos, muchos tipos de gobiernos. Pasan un partido, pasa otro, viene una tendencia de izquierda, de derecha, bueno o malo, el pueblo se levanta, lo quita, lo pone. Eso es la democracia, eso es crecer como pueblo. Puerto Rico después de todo esto va a salir más fuerte, más unido y va a ser un mejor Puerto Rico. Claro, si no caen manos de los comunistas. Que desde aquí les vuelvo a avisar, por favor, or, or, no, el comunismo no es el camino, la izquierda no es el camino. ¿Ok?